¿Cuántos sentimientos se despertaron en los años 80 sobre las desigualdades del mundo con África? ¿Y cuántos artistas se implicaron? ¿Dónde están esos señores ahora? Porque ahora mismo, prácticamente, José Luis parece que queda la gente de la batalla, la gente del día a día, pero parece que todos estos grandes nombres que se implicaron tantísimo en esas campañas, como esta de USA for Africa, parece que sus voces están muy apagadas. Sí, sabes que eso es un poquito de marketing, pero bueno, yo estoy acostumbrado a eso que dicen por nuestra tierra, que hay que besar mil sapos antes de que te salga la princesa. Entonces yo no paro de andar besando y tocando puertas a ver dónde me sale la princesa, sea cantante o sea labrador, chico. Porque además, una de las cosas que también, leyendo un poco en su blog, me ha llamado la atención, es que gran parte de esa ayuda tan esperada, que allí debe ser, no la lluvia de mayo, debe ser algo increíble, que llegue algo de ayuda, muchas veces se pierde, como el caso este del Gaddafi, que mandó unos barcos con unos tractores y un... Vas a pasar con nota, vas a pasar con nota el examen, ¿eh? Yo los exámenes me los preparo siempre bien, José Luis. Además, sobre todo, si el examen es una teoría fea, no me interesa. Pero realmente yo, aunque bueno, desde la occidentalidad, le voy a decir, cuando vi esa película, yo me quedé muy afectado. O sea, realmente quedé afectado y mi mujer me dijo, me dio otra tarde un poco tristón y le dije, es que me parece muy triste lo que está pasando en el mundo y me parece muy triste que lo veamos desde un home cinema maravilloso y lo paso mal con estas cosas. Si tú la ves, si tú estás allí y vas caminando con los rebeldes y un rebelde que repartían papelitos en la mano, donde en un papelito decía extremidad corta y si lo sacabas te cortaban la mano, y si salía extremidad larga, te cortaban la pierna, una niña que sacó corta, le fueron a cortar la mano derecha y dijo a la niña, por favor, me corta la izquierda que quiero aprender a escribir. Y le cortó las dos. Qué barbaridad. Si estás allí, ¿cómo te sientes? Pues es terrible. Yo, la verdad es que la proximidad de esas cosas me pone los vellos de punta. Me parece mentira que un testimonio como el suyo, me parece mentira que todavía en el mundo pasen esas cosas. Me parece mentira que las consintamos. Es que en el mundo somos capaces de lo mejor y lo peor. ¿Sabes qué sucede? Que yo he sido testigo directo de las mayores atrocidades y de las mayores entregas y generosidades. Eso es el ser humano. Luz y sombra. Pero llevado al extremo del ser humano. Supongo que esas situaciones son siempre... Porque claro, aquí vivimos situaciones en una línea muy continua, prácticamente sin altibajos, pero allí de la vida a la muerte el paso es tan corto, de la realidad de un niño que progresa, uno que se queda, pues es muy breve. Y supongo que eso es realmente el gran hándicap de vivir allí el día a día, ¿no? Sí. La vida parece que tiene otro valor, otro valor distinto. Hay tanto niño, tanto... Queman. La única forma de defenderse contra la hierba es quemando, aunque se les quemen a veces en ello las chozas, las casas. Pero la única forma, sobre la abundancia, quemar, quemar y quemar. Pero ves una palmera quemada y dices, bueno, yo pregunté, ¿pero esto cómo puede salir verde? Y me dijo uno algo que me llamó la atención. Me dijo, es que la palmera tiene el corazón vivo. Entonces, cuando uno llega por acá y ve como tierra desbastada, como parece todo egoísmo, yo lo que intento llegar es a ese corazón vivo, que siempre reverdece y que reverdece en gestos solidarios y de generosidad. Y mira, lo primero que yo pediría a la gente, o mi primera misión creo aquí, es sensibilizar a que no estamos tan mal, al agradecimiento. Si no me quieren dar dinero, que no me den. Pero el darte cuenta de que tú eres un ser privilegiado, que tienes unas capacidades y unas posibilidades en tu vida, y ser agradecido, eso es... Y precisamente en esa pequeña campaña o en nuestra pequeña contribución, pues está trabajando el Padre José como todos los años. Y tenemos que concretar, Padre José, porque si nos vamos por las ramas, aquí no nos llega la ayuda. Entonces, vamos a ser muy concretos, que yo creo que la gente quiere esa información y realmente tenemos que saber cómo podemos ayudar, no solo el proyecto del Padre José Luis Garayoa, sino el de tantos padres que están dejándose la piel por el mundo de manera gratuita. Y esto, como mínimo, hay que valorarlo. Sí, sí. Sí, lo primero que quiero decir es que yo colaboro lo mejor que puedo en esta campaña. Pero el que realmente se implica muy de cerca y pone toda la carne al asador es el Padre Ángel Juvera. Es el que viene aquí durante el verano y nosotros acogemos esta campaña, encantados, porque además lo tenemos un poco a nivel de programación. Pero él es el que realmente se esfuerza y conecta con los misioneros y hay que reconocérselo también. Después ya, lo que tú dices, ojalá, lo que hemos señalado antes, que no solamente se queden un par de días y en unas monedas que podamos entregar, que ojalá, ante estas situaciones tan dramáticas, pues surgiera alguna iniciativa permanente para poder ayudar. En concreto, pues durante estos días, quien quiera más información, el domingo saldrá una entrevista bastante extensa que le ha realizado el diario de Cádiz. Podrán ver allí un poquito más de cerca, pues todo esto que estamos exponiendo. En cuanto a las intervenciones del Padre José Luis, serán a las ocho y media, mejor dicho, hoy que es sábado, la misa de ocho y de nueve intervendrá y celebrará la Eucaristía en Nuestra Señora del Pino, en la parroquia de la Barrosa. Mañana domingo, a las ocho y media, estará en las Madres Agustinas. Acude bastante gente y es un buen momento. A las nueve y media irá a San Sebastián, a la parroquia de San Sebastián. A las once y a la una, estará aquí en la iglesia de San Telmo. Once y una. Y después ya por la tarde, ocho y nueve, volverá o estará otra vez en la parroquia del Carmen. Esto también va a haber una grabación por Radio Chiclana y en su momento emitirán este programa. Y en principio eso es lo que teníamos previsto. Padre Ángel, hay que hacer sangre que al Padre José le cuesta. Vamos a hacer también un poco de sangre y por favor, que quede muy claro, si alguien puede ayudar en este día de las misiones de los Agustinos Recoletos, ¿cómo lo puede hacer? Pero claro, claro, clarito. Bueno, lo ha dicho en parte el Padre José. Yo tengo que reconocer también que esta casa de San Telmo, la comunidad de Agustinos Recoletos, siempre ha sido muy permeable y muy sensible a cualquier iniciativa de esta. Hay que decirlo que es, en el sentido de una parroquia, magnífica por su sensibilidad misionera. Todos los veranos que celebramos este día de las misiones, pues encuentra el apoyo de la comunidad. Yo quiero decir una cosa. Mentar a una persona que nos dejó, murió de infarto en el Colegio San Agustín, que se llama José Javier Sáenz, era navarro grande, de un gran corazón, y es el que alumbró la idea del día de las misiones. Vamos a ser claros. ¿Por qué el día de las misiones en agosto? Bueno, pues es obvio, ¿no? Es cuando más gente viene, cuando vienen muchos veraneantes, muchísima gente se acerca a nuestras parroquias, sobre todo a la playa, y la gente es generosa, ¿no? Entonces, a partir de aquella idea germinal, pues fue creciendo un cierto proyecto de día de las misiones que se consolidó y ha llegado hasta ahora, ¿no? Pero para ir aterrizando como a ti te gusta, Félix, porque has llevado la entrevista fenomenalmente, ya te lo he dicho y lo reconozco públicamente, pues, sencillamente, mira, en la colecta que se suele hacer en los eucaristías, la gente es muy generosa. Te doy algunas cifras. Mira, yo cuando digo que, por ejemplo, en un fin de semana se han recaudado casi 3, 4 y hasta 5 millones de pesetas, la gente se echa las manos a la cabeza. Es que eso es muchísimo dinero, para un fin de semana, que no es una campaña continuada, mantenida, ¿no? Entonces, pues ese es, iba a decir, el cauce más simple y más fácil. La gente, la colecta, sabe que se va a entregar al padre José Luis Garayoa en mano. El padre José Luis Garayoa, que no lo ha dicho, es además, es un buen gestor. Y ese dinero se lo lleva a Sierra Leona. Allí conoce un cambista libanés, que no sé cómo se llama. Lo cambio del mercado negro. Bueno, entonces, sí, ya lo ha dicho rápido. Más fácil, imposible. Imposible. Y entonces, revaloriza tremendamente el dinero que aquí se lleva, ¿no? Bueno, aterrizando todavía más, como tú me pides. Ese va a ser un buen cauce. La colecta de todas las eucaristías se destinará íntegramente. La que se va a celebrar el domingo. Sí, sábado y domingo. Ya esta tarde, todo lo que se recoge en todas las celebraciones va a ir íntegramente destinado para el padre José Luis Garayoa. Así me gustan las cosas. Yo, Félix, que somos del pueblo, me dejas que haga ahí un poco más de sangre. Sí, sí, por supuesto. Y además, la que haga falta. Ya verás cómo te gusta a ti. Mira, 25.000 euros, una escuela para 300 muchachos. ¿Por qué no llamar una escuela chiclana primary school? Que les he traído de otros lugares donde me han dado. 300 niños sin escolaridad, sois capaces de remandarlos con 25.000 euros. Y como no sé qué tan chulos sois, y si me está oyendo alguno de esos de bolsillo amplio, y quiere pegar un pelotazo, pues dos escuelas, qué carajo. Una escuela, Bumbandén, que la estoy soñando, 300 niños. ¿Los queréis mandar o no los queréis mandar? Hay que poner huevos de dos yemas, no de una. Y si quieren dos escuelas, pues dos. Eso es hacer sangre, ¿verdad? Sin duda. Y es justo lo que yo quería, es lo que yo quería escuchar. Bueno.